...Gabio, que está en línea, él es trabajador no docente, uno de los trabajadores más antiguos de esta universidad. Así que los saludamos ahí, Carlos. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Anto. Buen día, Maya. ¿Cómo anda, Carlitos? Bueno, acá estoy en mi casa, en familia, haciendo la previa, preparándome para ir a trabajar. Como hace 37 años. ¿37 años, Carlos? 37 años, sí. De los 37 años, estuve en cinco gestiones distintas, trabajando en el rectorado. Bien. ¿En qué área particularmente, Carlos? Contanos. Bueno, cuando trabajo en el rectorado, lo hago en el servicio de la cafetería, y a veces de atención al público. Y en todo lo que pueda ayudar. A mí siempre me gusta trabajar. En todo. Carlitos, ¿cómo fue el primer día de trabajo? Bueno, fue el primer día que me presenté. Recuerdo que estaba el ingeniero Luis Bustillo como rector normalizador, porque todavía no estaba normalizada la universidad, éramos provinciales, universidad provincial en ese tiempo. Y bueno, estaba mi compañera Silvia Fierro, que era la secretaria de él. Y bueno, ella me atendió, después me atendió, me recibió el rector, Luis Bustillo, que siempre lo veo en la calle, nos damos un abrazo. Se transmitimos mutuamente el afecto que quedó de nuestra relación laboral, ¿no es cierto? Y bueno, después pasó el ingeniero Julio Romero, después vino el doctor Tello Roldán, después vino Calderón y Gaspanero, y ahora conocemos a Quiroga, que tuve un ratito nomás y después me fui y pedí el cambio, porque ya me acojaba a algún problema de salud, que no podía trabajar así a full time, ¿no? O sea, Carlos, que empezaste trabajando en el edificio viejo del Aular, o sea, cuando funcionaba allá. Sí, a donde es ahora Salud, ahí estaba la universidad provincial, y ahí estaba yo. En el centro administrativo provincial, actualmente centro administrativo provincial. Exactamente, ahí. O sea que viviste todo el cambio, ¿te acordás cuando tuvieron que venir acá a este nuevo edificio? ¿Qué te acordás de esa época? Sí, me acuerdo muy bien, todo, gracias a Dios, cuando fuimos a poner la placa para inaugurar, y que era un terreno todo lleno de árboles, y bueno, pusieron ahí un cartel donde decía, acá se va a construir la Universidad de La Rioja. Y bueno, momentos muy lindos, porque vivirlos y ahora ver cómo está la universidad, es muy lindo, muy hermoso. Carlos, decías, transitaste gestiones, cinco gestiones, decías que pasaste. ¿Cómo fue ese cambio de las gestiones para el trabajador, que en definitiva, más allá de las gestiones, son los que siempre quedan en la construcción de la institución educativa? Bueno, sí, a mí siempre me gustó los desafíos, este, afrontar con mucha responsabilidad mi trabajo. No es cualquier cosa tener las llaves del rectorado, abrir o cerrar, este, para mí era un honor hacerlo, porque siempre cargué con esa responsabilidad, y lo hice con mucho gusto. O sea que tenía las llaves, Carlos. Es una situación muy grande. Tenía las llaves, ni más ni menos. Claro, yo prendía la luz prácticamente. Me gustaba porque lo hacía con mucha responsabilidad, mucha seriedad. Yo creo que las autoridades también sentían lo mismo. Y te decías que trabajabas en el servicio de cafetería. ¿Habías costumbres distintas en los cambios de gestión? ¿Hubo costumbres distintas en lo que tocaba tu trabajo? Sí, había costumbres distintas. Por ejemplo, algunos, este, autoridades, rector y vice, tomaban mate, otros desayunaban, otros no. Así. Muy, muy lindo. Carlos, bueno, y por supuesto te tocó vivir también, me imagino, desde ese lugar y quizás más cercano al rectorado, la toma, por supuesto. ¿Qué te pasó? ¿Te acordás dónde estabas? ¿Cómo te enteraste cuando se dio la toma del AUNLAR? Bueno, en esos momentos justo fue un lapso que no estaba en el rectorado. Por decisión del doctor Teñido Roldán, este, me había mandado a trabajar en otro lado. Ajá. ¿A dónde trabajabas? Bueno, justamente por cuestiones que a él no le gustó, este, bueno, pero son cosas que pasan y quedan para la experiencia, ¿no? Ajá. ¿Y dónde trabajabas? ¿Y siempre? ¿Eh? ¿Dónde estabas en ese momento? Y de ahí fui a trabajar en la imprenta. Ajá. Que lo realicé muy bien también porque siempre me gustó trabajar a mí, aprendí lo que aprendí y lo aprendí y lo... y trabajaba. Ajá. Carlos... Me gustaba también. ¿Y cómo fue cuando se fueron sumando o se fue sumando gente nueva a la universidad, cuando fueron incorporándose trabajadores nuevos a la universidad? ¿Cómo ibas viviendo también esa experiencia y transmitiéndole esto que decís vos, ¿no? Esto de, bueno, el amor por la universidad y el trabajo y el respeto también. Bueno, sí, yo lo hacía gustosamente porque me gustaba, porque era el crecimiento de nuestra universidad. Entonces necesitábamos que sumar compañeros para que desempeñemos una tarea que haga muy bien a la universidad. Este, y eso consistía en el crecimiento. Pensaba que decías que te habías ido a trabajar a la imprenta, medio castigado de algún modo, ¿o no? Yo no, la verdad que no lo he tomado como un castigo porque en cualquier lado yo... Para mí era lo mismo, lo que yo quería siempre es trabajar. Aportar desde ese lugar. Aprender, sí. Vuelvo a la toma porque me parece que fue un punto de inflexión en la vida y en la historia de la universidad, donde incluso los que éramos parte de la comunidad universitaria, fue como un momento de mucha zozobra. ¿Qué te pasó a vos con eso? ¿Tuviste miedo? ¿Pensaste que podía, digamos, tener consecuencias más graves en ese momento en lo institucional la toma? Bueno, sí, la verdad, como todos humanos, sentí miedo porque era una cosa muy seria. Se trataba de nuestra fuente laboral. Y era una incertidumbre no saber qué iba a pasar, ¿no? Entonces, bueno, con expectativa, esperando que pase lo que iba a pasar, gracias a Dios, bueno, no fue tan traumático, ¿no? Sí hubo momentos medio feos, pero bueno, fue así nomás leve, ¿no? Carlos, ¿y hay mitos en la universidad? ¿Hay creencias? Sí. Y yo creo que sí, sí. ¿Cuáles? Algunos, algunos contanos. Así, mitos que sobrevuelen, qué sé yo. ¿Fantasioso o no? Claro. El que te acuerdes. Bueno, sí, está relacionado con lo que uno viene haciendo en la historia, ¿no? De trabajar, hacer las cosas bien. ¿Carlos? Y mitos, bueno, es el vivir día a día con los compañeros, convivir en nuestra segunda casa. Se imagina, de los 53 años, yo estoy hace 37. Sí, un montón. Y yo había pedido en la gestión de Calderón seguir trabajando hasta los 70. Y bueno, me contestaron que no se podía porque las normativas legales no permitían. ¿Cuántos años tenés, Carlos? ¿Cuántos años tengo yo? Sí. 68. Ajá, o sea, ya estás ahí. Pero seguís trabajando. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Sí, ya notificado para iniciar el trámite de jubilación, que no quería irme todavía. Carlos, ¿cómo estás? Te saludo. Paulina también, me sumo a, quería hacerte una pregunta vinculada a, bueno, estos 53 años que cumple la universidad. Hola, Paulina. ¿Cómo estás? Que estás hace 37. Hay una sensación que tengo yo, no sé, te quiero preguntar si a vos te pasa lo mismo o no, que con los cambios de gestiones en la época de Tello Roldán, había como una cosa muy solemne de la universidad y como que la universidad no era de todos. A mí la sensación que tengo como ciudadana, por fuera de la universidad, cada vez que venía acá era como que entrabas a espacios súper fríos, donde, digamos, no había la calidez que se fue generando después, más allá de todos los problemas que pueda haber en la universidad, ¿no? Hablo del trato humano. ¿No sentís que había como una solemnidad, una distancia, como de diferencias de clase? Sí, sí, perfecto. Sí, sí, presentía eso porque existía, ¿no? O sea, había una seriedad, había, este, ¿cómo le puedo decir? Que, este, Tello Roldán implantó todo eso del respeto y el miedo también porque nadie se podía portar mal porque, este, lo, lo, como se llama, este, le aplicaban las sanciones que correspondían. Entonces, eran todos, este, un cumplimiento de, de la parte laboral. Pero portarse mal o, o por ahí, porque portarse mal es, es, es ir en contra de alguna norma. Digo, por ahí disentir, no acordar, no, no estar de acuerdo con algo que están decidiendo y que eso implicara un castigo o, bueno, generar miedo para que no puedan reclamar en algún punto. Sí, también existía eso. O sea, no, no, no permitía en esa gestión, no se permitía que, que sea de otra ideología, este, eh, política, ¿no? ¿Y crees que eso cambió con la toma o después de la toma, Carlos? ¿Cómo? ¿Crees que eso cambió después de la toma? Sí, sí, cambió, cambió, porque éramos ya un poco más libres. La comunidad universitaria ya se sentía más libre. Bien. Bueno, eh, por último, Carlos, estamos hablando con Carlos Gavio, Carlos Gavio, él es trabajador no docente, ya hace 37 años, ya está a punto de jubilarse ahí, este, Carlos, aunque no quiere, pero, eh, finalmente preguntarte, eh, cómo ves en este momento donde las universidades públicas viven una situación muy particular, ¿no? con esta crisis presupuestaria. Eh, ¿qué te pasa vos que, bueno, de algún modo te estás yendo del sistema universitario, pero, bueno, estuviste toda tu vida formando parte y prestando tus servicios? A ver, ¿lo perdimos, Carlos? Bueno, parece que sí. Sí, me parece. Si abrimos, ahí está, a ver. ¿Me escuchas ahí? Sí, ahí te escuchamos, Carlos. ¿Nos escuchás vos? Yo lo veo, sí, yo lo veo como una, es un momento difícil porque, o sea, el pueblo necesita de que haya buenos educadores y muchos chicos estudiando, porque es el futuro de nuestro país. Entonces, si no tenemos educación, es una parte muy importante de que nos está faltando. Yo creo, yo creo que se debe consensuar bien, eh, toda la parte monetaria, digamos, y asistir a las universidades para que los chicos puedan ir a estudiar, porque sin educación no somos nada. Gracias, Carlos. Queríamos tener tu palabra en este momento, bueno, y que cuando inicie ya el trámite jubilatorio sea con satisfacción de lo que aportaste y le diste a esta universidad. Gracias por estos minutitos. Ojalá, ojalá. Bueno, muchas gracias. Les mando un abrazo a todos. Y me gusta el programa. Están muy bien. Así que muchas gracias por acordarse de mí y ojalá que le haya transmitido lo que ustedes querían. Gracias, Carlos. Claro que sí. Gracias, Carlos. Abrazo. Abrazo. Muchas gracias. Un abrazo para todos.